Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, esta noticia dice, el peligrosísimo líder de la mafia marroquí se fuga en Málaga por una descoordinación judicial. Y claro, descoordinación judicial, Marlaska, Bolaños y este líder seguramente que tiene relación con la familia real de Marruecos. ¿Tiene algo que ver también el caso Pegasus? Lo que ahí se descubrió en el Pegasus para que este hombre se escape como si nada. Vamos a hablar con Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues como usted, estoy absolutamente indignado y sorprendido de esto que es una auténtica, no voy a decir barbaridad, pero sí una tragedia. Porque es una persona muy peligrosa. Porque, lógicamente, este tipo hay que decir que es un mafioso que controla Holanda, que ha amenazado hasta la hija del rey, que tiene un poder increíble, es de tercera generación de origen marroquí y seguramente que tiene relación con ese narcostado, con gente del régimen del narcostado. Pero, ¿puede que se haya escapado porque le han dado órdenes a Bolaños, a Marlaska, a Bolaños, de que hay que obedecer al rey de Marruecos, como hicieron con Sur? Yo la verdad es que, claro, hacemos muy bien en sospechar, por supuesto que no hay pruebas, pero yo estoy como usted, yo también pienso que algo raro hay, es que huele muy mal. De repente, la justicia holandesa, que este hombre para la justicia holandesa era el enemigo público número uno, lo detenemos, después de una magnífica labor policial, Holanda lo exige. Y de repente, por una descoordinación entre un juzgado local y la audiencia nacional, se escapa una persona tan peligrosa porque se le puso en libertad en contra del cristal de fiscalía. Es que es todo como muy extraño, sinceramente, teniendo en cuenta que últimamente todo lo relacionado con Marruecos tiende a perjudicar a España y a beneficiar a Marruecos, pues claro, yo no estoy diciendo que este hombre tenga relación con el gobierno marroquí, por supuesto que no, lejos de mí que lo insinúe. Pero, hombre, es que insisto, un señor marroquí, o al menos de origen marroquí, que tiene relación con un cuerpo, con una organización delictiva muy relacionada con este país, y de repente, de una manera extrañísima, se desvanece, pues es para pensar muy mal, y como este gobierno nos ha dado pruebas sobradas de que pensar mal es lo correcto, pues a saber lo que ha pasado con Bolaños y que ha pasado algo. Pero de entrada, todo es como muy sospechoso. Insisto, no hay pruebas, pero todo es muy sospechoso. Me voy a leer la siguiente noticia. Dice, el líder de Mocro Mafia se fugó justo después de que el rey holandés agradeciera la protección de su hija. Atención a esta noticia, que dice que durante la cena de Gala, ofrecida con motivo de la visita de Estado de los reyes el miércoles pasado en el Palacio Real, en Ásterdán, el monarca holandés inició su brindis recordando precisamente que la princesa Catalina, Amalia, tuvo que refugiarse temporalmente en España debido a las amenazas de las que había sido objeto en su país por parte de Mocro Mafia. Dice, una visita a España siempre se siente como un cálido abrazo, aseguró el monarca, que pronunció esta última palabra en español, aunque su discurso era en inglés, no solo para nosotros, sino también para nuestra hija mayor, la princesa de Orans. Claro, es que esta mafia ha amenazado a la familia real holandesa, por lo tanto es que Holanda ha estado muy interesado, es que no se ha escapado simplemente un narcotraficante más, o un narcotraficante como lo quieran ustedes decir, se ha escapado alguien que realmente estaba poniendo un hack al Estado holandés, Holanda no olvidemos, es uno de los socios más importantes de la Unión Europea, y claro, ya no solamente es que se haya escapado una persona, sino que un delincuente, es que el gobierno holandés debe estar muy mosqueado, diciendo, ¿qué está pasando en España para que pasen este tipo de cosas? Porque es que últimamente todo lo relacionado con la esfera internacional es muy sospechoso, claro, es que no somos un socio fiable, o sea, continuamente, por ejemplo, con el tema de Israel, pues vamos cambiando de postura según el día, con el policial lo mismo, realmente España está dando muchas muestras a nivel internacional de que es un país en el que no puedes confiar, y claro, esto es extremadamente muy grave, yo espero que alguien pague por ello, no sé si un juez, el gobierno o quien sea, pero no puede ser que un delincuente internacional se escape ese como así, por una negligencia absoluta, e insisto, es que hay en prisión preventiva delincuentes españoles o detenidos en España que para lo mejor por robar nada, cosas por dos o tres mil euros, están a lo mejor meses, y aquí un señor que es realmente una persona muy peligrosa, se ha podido escapar sin medias cautelares, pero ¿esto qué es? Esto es increíble, señor Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias, y por cierto, gran día de San Jordi, y mucha, 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 mucha parte de la resistencia al separatismo en las calles, hay esperanza. Hay, claro que hay esperanza, la verdad que no hay nadie más español que un catalán, y lo puedo decir con todas las palabras y orgulloso de eso, y que lo sepa, que lo sepa Puzdemont. Que lo sepa, y él también es español aunque no quiera serlo, pero en fin. Aunque es un español de los malos. De los que usted quiere escribir en su libro, un traidor. Un traidor, un traidor. Usted ha hecho unos cuantos libros del tema, o sea que... Es un traidor con todas las palabras. Tenemos que meter a Sánchez en el libro. Bueno, usted tiene que hacer más libros de estos, o sea que la siguiente parte... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Necesito un poquito de tiempo y lo sacaremos. Ahí, pues lo disfrutaremos. Gracias. Buenas noches, un placer. Buenas noches. Buenas noches. El señor Dalmau, ¿esto qué es? ¿Este cachondeo qué es? Que se escapan aquí los mafiosos, como le dan la gana. Mafiosos que amenazan hasta la hija del rey de Holanda. El rey de Holanda, que felicita por tenerle capturado aquí en España. Se acaba la visita del rey, se les escapa. Esto es, vamos, blanco y en botella. Y después de ver que Bolaños y el fiscal general y el guardia civil han sacado Tegui de un proceso judicial, es que, vamos, aquí ya no hay más sospechas. Siendo muy riguroso, quiero decir que esta descoordinación existe. Sí, es cierto, existe. Pero en delincuentes de menor entidad, porque muchas veces las juntas de tratamiento, los juzgados, las órdenes o las euroórdenes no llegan a tiempo y el pequeño delincuente se escapa y se va. Y esto ha pasado, sí, pero no con un delincuente del tipo de este. Porque además es que este tipo de delincuentes, que son alta delincuencia, están vigilados. Y están vigilados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces no se puede escapar porque es un pequeño delincuente y ha tardado la orden en llegar y el juzgado en este caso no se ha dado cuenta o no ha emitido las alertas necesarias o no ha hecho la orden oportuna de su ingreso en prisión o no lo ha dictaminado de otra manera. Sino que esta persona, desde que se le coge hasta que llega o desde que llega hasta que se le entrega en cualquier tipo de juzgado, está permanentemente vigilado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque no estamos hablando de un chorizo, no estamos hablando de un... Y un alto delincuente con ramificaciones internacionales. Y un alto delincuente con ramificaciones internacionales que además se atreve a amenazar a una monarquía. O sea, no es un cualquiera. Entonces, el problema de todo esto está en quién ha permitido que esto ocurra. Y aquí es donde viene un poco la explicación y lo turbio del tema. Claro. Pero fíjese usted, don Fernando, si este señor estaba en libertad condicional bajo una fianza de 50.000 euros, que para este señor debe ser el chocolate del loro, y como usted bien dice, tiene que estar constantemente vigilado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿por qué hasta hoy, 23 de abril, no se tiene constancia de su fuga, cuando la última vez que apareció a firmar por el juzgado fue el día 1 de abril? El día 1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de la fuga de este señor? Es que mire lo que dice la policía. Dice, enfado en la policía por la fuga del líder de la Mocromafia. Jamás debió quedar en libertad. Dice, el líder de la Mocromafia, al que embargaron más de 170 pisos, quedó en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros. Cinco años estuvo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional trabajando para reunir pruebas y detenerlo. Y después de dos meses de prisión provisional quedó en libertad tras pagar 50.000 euros de fianza. Una cantidad ínfima comparada con los bienes que tenía su organización criminal. ¿Pero esto qué es? O sea, un tipo que tiene 170 pisos y le ponen una fianza a 50.000 euros. Vamos, aquí hay un maletín, pero así de gordo, vamos. Y aparte de eso tienen mucho dinero para comprar voluntades o presuntar voluntades. Entonces, bueno, pues si es que volvemos a lo mismo. Esto no es más que el reflejo de la inseguridad en la que vivimos en España en estos últimos tiempos. Porque si analizamos todo lo que está ocurriendo últimamente en la Costa del Sol, como sicarios prorrusos mataron al soldado ruso que se entregó en Ucrania y se vino aquí a España, los continuos ajustes de cuenta que hay y que no se dicen en los medios y que salen después, nos damos cuenta de la inseguridad que tenemos. Y claro, este señor se supone que es importantísimo porque es el que controla todo el mercado de la droga y del hachís en la zona en Bélgica y en Holanda. Y supongo que debe ser el que, una vez esas pateras traen ese tipo de productos a España, los redirecciona hacia arriba. Entonces, claro, aquí, Fernando, aquí se mueve muchísimo dinero, se mueven muchos millones de euros y se compran muchas voluntades. Y hay mucha gente dispuesta a venderse por unos euros, porque la vida está cara. Pero yo me temo mucho y además, conociendo un poco estas cosas, temas como este, que se lo van a colgar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, diciendo, es que ha habido una mediocre seguimiento o ha habido una mediocre... Y entonces, claro, detrás puede haber una trama, y una trama económica, y una trama efectivamente que... Porque yo no me lo creo que a un delincuente como este, yo me lo puedo creer, pues eso, a un chorizo... A un 50.000 euros en la calle, no me jodo. Pero claro, cuando tú ves esto, porque a alguien le tiene que colgar al muerto, claro, lógicamente. ¿Y a quién se lo van a colgar? Pues a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, o a los dos. Entonces, claro, llega un momento que aquí te das cuenta que es que en cualquier momento, por sus decisiones, de las que sean presuntamente decisiones, quiero decir. Resulta que el muerto al final siempre acaba en la Policía Nacional o en la Guardia Civil, porque no ha hecho bien su trabajo. Entonces, esto no puede ser. ¿Hasta cuándo termina el muerto en la Guardia Civil? Que hoy han imputado a dos guardias civiles, porque mataron a un transportador de gasolina de una narcolancha. Claro, por ejemplo. En una operación de detención de drogas. Y los imputan a la Guardia Civil. Y curiosamente, curiosamente, aquellos que mataron hace un mes, mes y medio a los dos guardias civiles, riéndose de ellos con la narcolancha, eran compañeros de aquel, de la narco gasolinera. Es claro, si me vas a empezar a imputar a aquellos que están trabajando y defendiendo a España, y el orden en España, pues mal vamos. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia, que dice que Daniel Sancho, atención, podría ser libre, porque oculta la policía el torso de Arrieta. Atención, que en el programa Matinana Telecinco, se estaba hablando de la investigación sobre el caso de Daniel Sancho, y se dicen que su futuro va a ser determinante. El periodista del espacio, Álvaro López, contaba que encontró la policía en el lugar que el detenido español confesó haber arrojado los restos de David Arrieta. Dice Joaquín Pras, arrancaba el programa explicando todos los detalles sobre el caso de Daniel Sancho y apuntaba que, sepamos, el tora del cadáver del asesinado no se ha hallado. Álvaro López, que acaba de volver de Tailandia, explicaba durante la semana pasada que el juez de la corte tomó la palabra, visiblemente molesto, preguntó a los policías, dice, ¿existe o no existe el toras de Erwin Arrieta? El agente tailandés miró al juez y desveló algo que dejó sin palabras a los allí presentes. Dice, yo solo transcribí lo que decían mis jefes, una sentencia que ha abierto la investigación y que ha hecho que se tenga acceso a un documento que puede determinar el caso. Dice, por su parte, fuentes cercanas al caso aseguran que el juez de la corte considera vital la existencia de ese toras y las contradicciones policiales le están haciendo dudar seriamente de la fiscalía, algo que podría ser crucial para las aspiraciones de la defensa del hijo de Rodolfo Sancho. Atención, y es que lo que se está diciendo es que no se ha encontrado el torso de Erwin Arrieta, señor Dalmau, lo que se está viendo por lo que se ve en este juicio es que la instrucción ha sido una castaña pilonga que por un error en el proceso puede este señor quedar libre después de haber confesado. Claro, si el procedimiento está viciado y evidentemente, no digo que esté viciado, sino que pueda estar viciado. Y que evidentemente las traducciones, ahora aparece el tema del torso, claro, es evidente, si no tenemos la prueba, pues no podemos acusar, es que es evidente. Pero claro, si encontramos más deficiencias dentro de este procedimiento, aparece una nulidad de actuaciones. Es que, bueno, el derecho en Tailandia evidentemente no es como el derecho español, que provocaría una nulidad de actuaciones en el momento que se encontrarán viciadas. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Pues que si no se llega al pleno conocimiento de la culpabilidad de esta persona, no se le puede condenar. Eso está claro. Y la defensa la ha visto desde el primer momento, desde que tuvieron acceso a las pruebas y se dieron cuenta de que lo que había firmado, porque estaba grabado lo que declaraba este Sancho y lo que habían escrito los propios policías tailandeses y había una descoordinación total. Es decir, me han dado un informe y lo he firmado. Yo no sé si eso será cierto o si no será cierto, pero parece ser que algo de eso existe y es donde se agarra la defensa. Con lo cual entiendo que eso está viciado desde el primer día. Porque claro, ¿cómo vas a firmar tú una cosa que no has escrito y que no sabes lo que realmente pone? Es que te estás implicando tú. Es que por esa regla de tres, el caso tampoco debería evolucionar en la dirección que usted decía hace un momentito, don Jesús Ángel. Es decir, si usted me pone a mí delante una declaración en tailandés que dice que yo he matado a Rieta, que le he dado dos puñaladas, que he arrojado tal y que cual y la firmo, es que contra eso tampoco puedes ir, porque te acabas de inculpar tú. Si es que el hecho de no conocer el idioma no te exonera la responsabilidad. No, pero si es verdad que te tienen que hablar en tu idioma para que tú entiendas lo que firmas. Sí, pero si no, no firmes. En la posibilidad de que exista ese vicio del principio de nulidad de actuaciones, que aparece una prueba, no muchas más, una prueba que anule todo el procedimiento, es donde está la cuestión en este momento. Porque claro, si en este momento el torso, lo que ha firmado, el documento que ha firmado y que no se corresponde quizá con la realidad o se contradice con otra posterior realidad, que se puede encontrar en el torso, se puede encontrar... ¿El torso estaba en los inicios de las investigaciones? ¿Estaba el torso? No lo sabemos. No, porque lo acaban de decir que no saben dónde está el torso. Claro, no sabemos dónde estaba. Volvemos a decir que a veces el dinero compra voluntades. Pues amigos, mientras el dinero que lo pudre todo compra voluntades y hace que unos salgan de la cárcel, unos peligrosos líderes de mafias, narcotraficantes, y otros puedan librarse de posibles asesinatos, pues yo mientras tanto le voy a dar una recomendación a todos ustedes. Divecol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte del mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte del mundo natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Divecol forte y acaben con el colesterol. A ver si inventamos un Divecol forte para acabar con la corrupción, amigos, con la corrupción, con los begoñazos, con los begoñazos, señor Dalmau. Imagínense que invitan una pastilla y acabamos con el caso mascarilla, con los begoñazos, con los bilotarras, etc. Esto sería genial. No, eso es imposible porque siguen quedando socialistas. Eso, la única forma sería que devolviesen todo. Señor Trejo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor Dalmau, un placer. Y a todos ustedes, amigos guerreros de la resistencia, todos, recuerden, sean buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Y que sepan que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Hola, señora vicepresidenta, cuando quiera. Cuando nosotros llegamos al gobierno, llenar un carro costaba 100 euros. Y tú ahora mismo nos lo llenas por menos de 200. Eso es progreso. Te digo más cosas. Los alquileres ya estaban caros. Pues ahora los tenemos reventados por las nubes. Así que ahora, por el precio de un piso, vas a alquilar una habitación. ¿Quieres más progreso? Cuando quieras, vas y coges una garrafa de aceite. Porque entonces sí que te vas a caer, pero para atrás. Gracias. 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 Gracias.